¡Sobacano Latino! ¡Sobacano Latino! ¡La patología! ¡Sobacano Latino! ¡Un, dos, dos, cuatro! ¡Sobacano Latino! 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 Que te escuches, que te has visto por ti de boca Yo me escucho, perdóname, te salúdame Me sentiste en algo lindo dormido Perdóname, te pedí Como quieres que te perdones, si te pides, si te pides, si te pides, si te pides, si te pides Dejarte ninguna inclinación, no te conoces tu foquilla, no te pides Y yo compartiéndose el corazón Tienes son los sentidos, que digo los nervios Tuve amigos, que se tengo diarios de youtube Tu lo meでき la boys Tú teUDAN A mi yo Camino Ay Óte Tú dices que hoy teουμε Que me ponen te ponen Te pido, te arroba ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero un aplauso para el emisora que me invitó La calle Quiero ver esos aplausos Me parece que ustedes tienen frío ¿Dónde están las mujeres? Señorita, ¿saben? La canción que viene a continuación Es una canción muy especial Se trata de cuando uno quiere morirse de amor DJ Yo quiero un aplauso para el emisora